Algunos piensan que puedan el gusto por tus enemigos. Si fuese así, respetados debemos ser. ¡Gracias! Buenas tardes, conciudadanos americanos. Perdónenme por interrumpir sus programas favoritos, pero debo hacer una declaración de la mayor importancia. En mi vida me han pasado muchas cosas importantes. Viviendo un momento histórico. No solo para mí, sino para toda la humanidad. Para toda la humanidad. ¡Gracias! 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 Einen wunderschönen guten Abend! ¡Gracias! Ist dasvär bize?